en el vídeo de hoy vamos a ver una publicidad de la revista esto esto se emitió en octubre de 1988 dato no de menor a la de la inseguridad en el gran buenos aires y le preguntan antonio cafiero que ahora si no saben que es antonio cafiero era el gobernador de aquel momento y bueno si no me equivoco su hijo está en el cargo no sé de qué está en el cargo ahora creo que de relaciones internacionales no recuerdo bien porque los movieron del jefe de gabinete lo movieron a otro lugar y luego lo arrancaron feliz persona vamos con el vídeo como hará cafiero para limpiar de delincuentes el gran buenos aires los crímenes del sexo rabioso los hechos policiales más impresionantes de todo el país véalos y léalos en esto primera en su género me sorprende no la inseguridad en el gran buenos aires si no me sorprende que son los crímenes del sexo rabioso que son personas que tienen rabia tienen relaciones sexuales y matan a una persona ok realmente no sé qué es pero bueno es un archivo bastante interesante lo muestra un poco esto del año 88 si cerramos los ojos y sacamos el nombre de cafiero y ponemos el del actual gobernador parece que es de hoy pasaron ya más de 32 años pasaron 33 años para ser más precisos 33 años y parece que no cambió nada lo único que cambió es la moneda espero que les haya gustado este vídeo y en el próximo vídeo calculo que veremos un sketch de Tato Bores nos vemos más tarde que tengan buena noche recuerden que estoy en directo chau chau